A mí me encanta sacarle personalidad a las especias. Y el cardamomo es una de esas personas que cuando la miras dices ¡guau! Cuando llegan a los sitios, le iluminan todo. Si tuviera que asignarle una personalidad, al cardamomo para mí sería el rey de la fiesta. Que cuando llega, pisa fuerte. Que tú cuando la ves, dices ¡pero qué! Es como esas personas con las que te sientes a gusto y no necesitas a nadie más. A mí me recuerda mucho a mi madre. Cuando estás de calle y te da un abrazo, hace que cambie completamente el ánimo. Una vaina te cambia el sabor de un plato. Es súper potente, súper intensa, pero no te pases porque entonces lo domina todo. Es como estas personas que cuando llegan a tu vida la cambian. Es como una pequeña bombilla que ilumina una habitación entera. Le damos el brillo en la mirada. Es como las chispas que necesitamos en nuestras vidas. Un pensamiento positivo que necesitas cada mañana. Si tuviera que decir algo diferente del cardamomo con respecto a las demás especias, es que es la especie que tiene más potencia. La que puede aportar más sabor en tan poca cantidad. Es como subir a una montaña y respirar el aire fresco. Es esa llamada de teléfono a una amiga que te alegra la tarde. Una tarde de calor que de repente refresca. Masticar hojas de hierbabuena. Me tiene locar cardamomo. ¿Quién no necesita cardamomo en su vida?